¿Qué tal amigos? Saludos, comandamos. Bueno hermanos, a ver, comunicaciones enfrentará a la pandilla, enfrentará al Monterrey, el mejor club de Guatemala, sinceramente es una escuadra, un equipo que en los últimos tiempos ha dado la cara por el fútbol chapín, lo vimos contra el América llevándolos a la tanda de penales, lo vimos eliminando al Colorado Rapids, lo vimos ganándole al campeón de la MLS con el Tate Castellanos en Ciudad de Guatemala, el equipo en patrón del global, pero se afortunadamente quedó fuera, ya también hace años le ganó comunicaciones al Monterrey de Basanta, al Monterrey de Chupete Soazo, de Aldo de Nigris, del Tate Corona, bueno, un gran, gran Monterrey, ya le ha ganado, comunicaciones no desconoce enfrentar a clubes mexicanos, lo ha hecho, es el club más notorio, más grande en los últimos tiempos de Guatemala, el más grande de Guatemala, aunque mucha gente dice que es municipal, pero bueno, de la época de la prehistoria, solamente los dinosaurios, y aquí ahorita en el fútbol guatemalteco, este equipo ha atraído a mexicanos, ha atraído jugadores importantes, tiene que reforzarse, comunicaciones cremas, tiene que solidificar su plantilla, le hace falta jugadores de renombre, tanto a nivel del fútbol guatemalteco, nivel chapín, como en el extranjero, el problema es la defensa, aquí también tiene jugadores más concisos, Anango Sexo, Anango No, exjugador de Leones Negros, tiene que tener, bueno, debe tener ayuda, no es necesariamente, con él vas a enfrentarte a una defensa férrea, como la que tiene el Monterrey, con Gallardo, con John Estefan Medina, es una defensa dura, complicada, no va a ser fácil, Héctor Moreno, no va a ser fácil enfrentarte a este equipo, el Monterrey está condenado a ganar, tiene que ganar esta copa, tiene 5, quiere alcanzar al América o ganar al América, el problema es el Tano Ortiz, también, hay que decirlo, el entrenador es muy pecho frío, por eso no está del América, por eso se fue del América, y las comunicaciones tienen que aspirar a ganar eso, a ir más allá, a no titubear, a, bueno, hacer lo posible por sacar ventaja en Guatemala, y también cuando vayas a visitar allá al estadio BVA, pues hacer lo posible por ganar, puede ganar, luce complicado, este equipo de Monterrey tiene jugadores de selección nacional, tiene jugadores top, ¿no?, a jugadores que han sido campeones de América, Maxi Mesa, Andrada, tiene a John Estefan Medina, tiene a Funes Tronquis, tiene a Sergio Canales, exjugador figura del Betis, de la Liga, tiene a jugadores mexicanos nivel selección nacional, bueno, tiene un gran equipo, la verdad, la verdad hay que decirlo, este equipo está, es de los mejores, no solamente de México, sino del continente, en cuanto a plantilla, en cuanto a exposición, en cuanto a dinero, solvencia económica increíble, bueno, también Comunicaciones tiene una gran solvencia económica, Ángel González es el dueño, el dueño también es mexicano, pero no le gusta gastar dinero, eso es lo que, lo que deja una mala sensación, puede Comunicaciones ganarle a la pandilla, al Monterrey, ese es el tema del video, apóyennos, suscríbanse para que el canal siga creciendo, es importante eso, que nos apoyen, que suscriban, dejen su like, suscríbanse, quiero saber su punto de vista, puede Comunicaciones hacerle partido, atreverse a faltar el respeto al fútbol mexicano y eliminarlo, es la pregunta del millón aquí abajo, comenten, apóyennos, vamos a entrar de lleno al video, pero también su opinión, su voz, su voto es importantísima, aquí abajo, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, por favor, aquí abajo, síganos, y bueno, entremos de lleno, a ver, Comunicaciones, repetimos, es el club más grande de Guatemala, hace no mucho ganaron a CONACAF League, a nivel Centroamérica, es un club que, bueno, Guatemala viene de una sanción FIFA y poco a poco está regresando, el club Comunicaciones viene siendo campeón, llegando a finales, es de lo mejor de Guatemala, siendo el mejor de Guatemala en los últimos 4 o 5 años, lo vimos con el América cuando se fueron a penaltis en el Estadio Azteca, le hicieron partido a la América del Piojo Herrera, del Piojo, y no va a ser fácil, para Monterrey no va a ser fácil, hay que tener también los pies en la tierra, y Monterrey tiene que darle, saber que se enfrentó en un equipo grande, pero también vamos a ver, pongamos también los pies sobre la tierra, Monterrey es ampliamente favorito, Monterrey es ampliamente superior, en muchas líneas, muchas, 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 muchas líneas, entonces, tampoco vamos aquí a venir a tratar de quedar bien con nadie, Monterrey es superior, tiene un 79% de posibilidades que gane, que gane el Monterrey, pero si hay dudas, es el Dan Ortiz, es un técnico pecho frío, y te ganó el San Luis, hermano, te ganó el San Luis, o sea, viene mal el Monterrey, y va a querer hacer lo imposible, por lavarse la cara, por levantarse de las cenizas, y ganarle a Comunicaciones, el club de Comunicaciones, también es muy bipolar, Comunicaciones hoy le puede ganar al New York City FC, mañana puede perder con un equipo de la quinta división de Albania, le gana el Deportivo Ochoapa, le mete cinco goles a cero, ¿dónde está el balance? es un club muy bipolar, es un club muy de altibajos, no mantiene una línea ascendente, es así, un día así, un día así, un día así, entonces es una moneda al aire, lo que te puede ofrecer Comunicaciones, eso es lo que también nos incita a pensar, que puede ser un partido complicado para Monterrey, pero hace no mucho también Monterrey se enfrentó a Antigua, le ganó fácilmente, tiene el Tecate Corona también, que llega del Sevilla, tiene un gran equipo al Monterrey, no va a ser fácil, si Comunicaciones quiere atreverse a hacerle partido a Monterrey, tiene que fichar muy bien, Frachia al carajo, lateral izquierdo es un problema, con el pelón Robles no te alcanza, Pinto y Gordillo, bueno Gordillo no sé si está jugando, lleva años perdidos sin jugar, la media cancha igual preocupa, les cano, pues hay jugadores que ya deben decir bye bye, un jugador de casi 40 años como el Moyo Contreras, es la gran figura, el jugador que tiene el mejor nivel de toda esta plantilla, Chucho López también, no con Chucho es solamente necesario Chucho y más, tiene que fichar muy bien Comunicaciones, para que le gane al Monterrey, tiene que fichar muy bien, cambiar el técnico, ese perdón en el precio técnico es muy cagón, demasiado cagón, tienes que tener un técnico de renombre, un técnico de la Liga Mexicana, el travieso Guzmán, por ejemplo que hace no mucho estaba dirigiendo en México, se habló de Rubén Ovaro Romano, el club tiene bastante dinero, pero ni estadio tienen, por ejemplo, hay muchas cosas que te hace pensar que, que estaría bien que ganara Comunicaciones, pero también la realidad nos dice que, que Monterrey es ampliamente favorito, ¿Ustedes qué piensan? Dentro de toda esta, pues gran, 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 paradoja, esta gran, cortina de posibilidades, ¿cuál ustedes creen, que será, pues básicamente, el resultado, o será la finalización de esto? ¿Va a ganar Monterrey? ¿Va a ganar Comunicaciones? Aquí abajo comenten, suscríbanse, un saludo.